Me duele la K, 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 bebe, bebe, bebecita Cantándolo, los nuevos, sabrosos, sabrosos, imaginación Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Resacando de la fiesta, uno vuelve a la rutina Sin deseo de levantarse, y pidiendo vitamina Caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Estando a fin de semana, pido robo pa' mi mesa Pensando que viene el lunes, ya me duele la cabeza Caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Caramba, ya viene el lunes Lunitis amuda, con los huevos sabrosos ¿Quedes decir qué? Ya tú lo sabes Ay, 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 ay Caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Si yo fuera presidente, el lunes solo pusiera Una copia del domingo, a seguir la gozadera Caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Los lunes son dinamita, mi cabeza va a explotar El reloj ya está sonando, tengo que ir a trabajar Cueras seguimiento, me vale el amor Que duele la cabecita, me duele la cabecita Ay, mira qué bueno ese viez Mira que bueno eso Que sabroso Mira qué bueno ese viez Mira qué bueno eso Ay, mira qué bueno ese viez Me duele la cabecita Ay, mira qué bueno ese viez Mira qué bueno eso Que sabroso Que bueno es, que bueno es Me duele la cabecita, me duele la cabecita Si a Mikey le hace, a Albert le hace A Carmelo le hace, y a Jonathan le hace Ay, 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 ay Bomba, cara, bomba Con the news The news, abrazos Y madrugación